Muy bien, continuamos con mucho más, queridos amigos. Voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Pelagio Condori, viceministro de Descolonización y Despatriarcalización. Y nos acompaña también el señor Martín Chacoya Maiku, de Conamac, Bolivia. Bienvenidos ambos. Qué placer tenerlos con nosotros. Bueno, este tema que vamos a tocar es bastante importante, la medicina natural. Muchos pueblos indígenas, viceministro, han decidido hacer frente, al menos en esta pandemia, utilizando la medicina natural. Comentinos al respecto, por favor. Buen día. Muchas gracias por el espacio que nos han cedido por este medio televisivo. Muchas gracias, muy buenos días. Bien, de verdad, como Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, que dependemos como viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, pues en coordinación con nuestras organizaciones sociales, con nuestras naciones, pueblos indígenas, hemos decidido organizar esta actividad, que es la Feria de la Medicina Ancestral o Feria de la Medicina Tradicional, como se puede decir, con todos nuestros recursos naturales que existen en nuestras naciones indígenas originarias, en la cual es muy importante realizar esta actividad, ya que también hemos vivido un momento muy difícil con la pandemia, y sabemos que no había cura para esta maldita enfermedad, pero sí, pues, hemos tratado de prevenir con nuestras plantas medicinales, ¿no?, que en la cual, pues, hemos, nos ha servido en este caso mucho, ¿no?, para poder prevenir esta enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es la idea, pues, seguir avanzando y revalorizando nuestras medicinas ancestrales, ¿no? Bueno, señor Martín, si usted nos puede comentar, porque seguro conoce mucho mejor del tema, ¿cuán efectiva es la medicina natural? ¿Se ha comprobado que puede ser efectiva ante algunas enfermedades? ¿Cuáles serían? Coméntenos un poquito al respecto. Bueno, en principio, me conocía. Un poquito más cerca al micrófono, perfecto. Bueno, en principio, agradecerles por habernos recibido acá en este medio televisivo. Bueno, bien, así como decía nuestro viceministro, es prácticamente, nosotros entramos a ese, ¿no?, a esa revaloración de nuestras medicinas naturales, ancestrales, en donde que proviene, o sea, en donde que nosotros ya hemos visto, digamos, la alternativa en las hierbas, en las plantas que existen para cualquier tipo de enfermedades, ¿no?, porque todas las plantas tienen una función que cumplir, todas las hierbas, en todas las hierbas, diferentes hierbas son medicinas para diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, para el COVID, ¿qué tipo de plantas utilizan? Por ejemplo, para el COVID, por ejemplo, a ver, en los últimos casos, por ejemplo, el matico. ¿Ya? Estaba muy cotizado, como podríamos decir, muy hablado del matico. También, por ejemplo, el tema del, de lo que es el este, que se llama, a ver, nosotros en el altiplano decimos la salvia, uno, ¿no?, también la artimisa, o muchos llamados como el ajenjo, o el ajenco. Ya. Entonces, estas plantas han tenido una mayor importancia, generalmente, en este tema del COVID. Por ejemplo, yo quiero dar experiencia, por ejemplo, yo en un principio, al inicio de la gestión anterior, he tenido, digamos, esta, el COVID. Ya. Pero yo me he curado como hermanos, por eso yo voy a invitar, de que ese día, digamos, cuando, como dice, la feria que se va a realizar, quiero que lleguen los hermanos, las hermanas, digamos, de las ciudades, que van a venir desde los, prácticamente, ese día va a llegar desde nuestros suyos, desde el altiplano de los valles, trayendo este tipo de medicina. No, como decía hace rato, ¿no?, por ejemplo, yo he tenido esa experiencia, digamos, de curarme con el ajenco, y la salvia, o el matico andino, como lo llamamos, ¿no? Muy bien. Esas son, digamos, las características que cada planta tiene, digamos, una... Por supuesto, ya hay una infinidad de plantas, además. Por favor, viceministro, esta feria medicinal se va a llevar a cabo, de medicina natural, perdón, el 22 de marzo, ¿no es cierto?, en la Plaza España, en la zona de Sopocache, acá en La Paz. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta feria? Además de, por supuesto, las plantas que forman parte de esta medicina natural, quizás, no sé, vamos a tener el conocimiento de los diferentes malcos que van a poder orientar a la gente, cómo se las utiliza, ¿qué tipo de información más vamos a encontrar en esta feria? Bien, a ver, inicialmente quiero hacer esa invitación extensiva a todas nuestras hermanas, hermanos, que en realidad quiero que sean parte de esta actividad, y también quiero que conozcan qué es lo que vamos a poder exponer ese día, que es el 22 de marzo, este lunes, que vamos a estar realizando esta feria en la Plaza España, en horas de la mañana, a partir de las 9 que estamos hablando. Perfecto. Obviamente vamos a estar exponiendo todas las plantas medicinales que existen, en este caso, en el occidente y en el oriente. Van a estar nuestro consejo de amautas, nuestros curanderos, todos que se dediquen a esta actividad, en este caso, ¿no? Muy bien. Y van a estar de diferentes suyos. Obviamente esta actividad también se ha visto por la cuestión de que es el aniversario de CONAMAJ, Consejo Nacional de Ayos y Marcas del Cuella Suyo. Ya. Y que estamos ubicados a nivel del occidente, ¿no? Perfecto. Entonces, es aniversario de ese día, ¿no? Y se ha visto, pues, esta actividad que se puede realizar. Ya que se ha reconstituido un 22 de marzo, Consejo Nacional de Ayos y Marcas, en la localidad de Chayapata, ¿no? Está en el suyo, Jaquiza, ¿no? Perfecto. Entonces, por ese motivo tenemos, pues, coordinada esta actividad, ¿no? Están preparando esta feria. Muy bien, para toda la gente que quiera asistir, entonces, este 22 de marzo en la Plaza España, a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, Viceministro, por su presencia. Muchísimas gracias también al Michael de la CONAMAJ que nos ha acompañado en esta mañana. Gracias a ambos por habernos acompañado en esta entrevista. Tenemos consejos para todos ustedes. Deliciosos consejos de la mano de Alessandro. Estoy contigo, Ale.